pero si amigos ya está medio cocido que es la carne miren, aquí vamos a agregar ya medio se coce todo también ya voy a empezar a moler la salsa ahora ya está cocido, ya lo voy a bajar pero a todos amigos, hoy voy a preparar caldito de res, de costilla vamos a poner a cocer un kilo de carne esto va a tardar un poquito como una hora, cosa bien vamos a agregar sal y lo vamos a tapar pero si amigos ya está medio cocido que es la carne miren, aquí vamos a agregar son elotes, aquí tenemos tres piezas y aquí ya está listo una vez voy a agregar aquí en la cazuela que vaya cociendo todo así ya parejo voy a cocer ya con la carne de igual manera vamos a cortar calabaza aquí tengo una pieza vamos a cortar así así de grandes para que se vea ya lo voy a agregar ya mero se coce todo también ya voy a empezar a moler la salsa voy a empezar a moler y esto de jitomate ya tengo cocido igual el chile guajillo está blandito diente de ajo pizca de comino y vamos a agregar agua para poder moler ya lo voy a agregarle y lo voy a colar así que no pase el cascarito hasta el chile y vamos a ir colando así va cambiando el color y también voy a agregar quepazote para que dé sabor al guisado esto ya está listo vamos a esperar que se hierra bien y ya a bajarlo y a comer ahora ya está cocido yo lo voy a bajar ven como quedó aquí tengo mi plato no me voy a servir me quedó bien cocida la carne unos elotes caldito una calabaza bien natural bien sabroso voy a echar caldito ahora aquí ya voy a comer está bien caliente pero así vamos a comer está bien sabroso dejó el sabor al elote y la calabaza amigos este sería todo el video así que nos vemos hasta la próxima